En un fogón la noche se detiene, a bailar con su sombra entre las llamas. El hombre está callado, quieto y solo, su corazón ya es bosque, ya es montaña. Envió su espíritu hacia el ocaso rojo, a que le traiga el sol por la mañana. Cuando la nieve besa, no se esperece, y el río empieza a crecer. El hombre se mete adentro, bien al fondo de sus seres. Se acurruca en las orillas del fuego azul que hace arder. Él ha aprendido a vivir, igual que el oveje tal. Sabía adentro con el frío, a la raíz se va a echar. Y al llegar la primavera, brota como el nirantal. Así es la gente del sur, sabes en vano por fiar. Lo que no hizo en verano, menos cuando empieza el ar. Ella ha guardado la cosecha, y ha puesto carne a salar. Hombre de la Patagonia, vida sencilla y rural. Lleva un lago en la mirada, silencio en el andar. Metase mirada adentro, sienta el calor de su hogar. Cuando la nieve besa a los cipreses, y el río empieza a crecer. El hombre se mete adentro, bien al fondo de sus seres. Se acurruca en las orillas del fuego azul que hace arder. Él ha aprendido a vivir, igual que el oveje tal. Sabia adentro con el frío, a la raíz se va a echar. Y al llegar la primavera, brota como el nirantal. Y al llegar la primavera, brota como el nirantal. Hola. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo andan las cosas? ¿Cómo le va a usted? Por acá andamos a usted. Bueno, hoy en Jaguel de los Criollos, estamos soñando con esos lugares increíbles que tiene la Argentina. Principalmente nuestra cordillera, nuestra cordillera patagónica, allá al sur, en Santa Cruz. Ahí orillando con nuestros hermanos chilenos, ¿no? Y compartiendo algunas cositas con nuestros hermanos chilenos. Hoy vamos a hablar nada más y nada menos del Fit Roy. Del Fit Roy, o el Chaltén, como usted quiera llamarlo. Y con nosotros está para contar la historia de ese lugar tan, pero tan preciado por nosotros. De querer ir a verlo por los paisajes y por su historia, ¿no? Hoy con nosotros está el señor Jorge Igor. Buenas tardes, don Jorge. Sí, buenas tardes. Bueno, por acá sí, es cierto todo lo que usted dice. La belleza que tenemos acá, en esta zona del sur, ¿no? Es increíble. Sí, es impagable. Lo digo con mucho orgullo porque muchas veces nosotros nos cagamos de nuestra grande belleza que tenemos. Yo no había molestado por lo siguiente. Quiero saber que la gente se entere un poquito de cosas que hizo Vialidad en su momento. No sé si usted... Me parece perfecto. Yo le voy a ir preguntando cosas de su vida y cosas de lo que ha hecho trabajando. ¿Puede ser? Desde, como usted diga. Don Jorge, ¿usted es oriundo de ahí de la Patagonia o es oriundo más del norte? Porque veo que en la Patagonia hay mucha gente que fue hacia allá. ¿Usted de dónde es oriundo? No, no, yo soy oriundo de acá, de Comandante Luis Piedra Buena, provincia de Santa Cruz. Sí. Están para el lado de la costa, a la altura de Chalteña aproximadamente, en esa dirección. Un pueblito maravilloso. Pueblito de los cuentos, le digo yo. Un pueblo bárbaro, bárbaro, bárbaro. Tomado frente a la municipalidad, pasa el señor presidente y me tocó estrechar la mano con él, una gran cosa que me llena orgullo. Mire, ¿qué edad tenía? Y yo en ese momento tendría, ya le digo, nueve años. Nueve años. Nueve años, ¿y el presidente quién era en ese momento? Arturo Illia. Don Arturo Illia. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos, ¿no? Claro. Uno de los pocos presidentes que sentimos orgullos de que haya sido presidente. Sí, por supuesto. Y bueno, vino a inaugurar el puente este que hubo en la Ruta 3, en el medio está la Isla Pavón, una isla muy bonita, pero muy nombrada y muy bonita. Preciosa. Sí, sí, usted debe conocer algo del tema. Sí, lo conozco, lo conozco, gracias a Dios. Lo conozco, he estado, he estado tardes ahí tomando mate a la sombra en la Isla Pavón, he estado en la peatonal también visitándolo un poquito, he estado en el pueblo, me he tomado uno, dos, un día para estar completamente en el pueblo ahí visitando y viendo las estatuas a un nivel, no sé si son estatuas o son muñecos animados, a un nivel casi, le diría, personal para arriba, de tamaño normal, de todos los que son paturucitos, todas las historietas que nosotros cuando éramos chicos, ¿no? Y eso me llamó muchísimo la atención. Sí, sí, eso se está, se está ampliando mucho el tema, todo nació desde el parque Quinterno, que está a la entrada del pueblo, y se denomina, está traslinda de esa gran estadita que fue parte de nuestra infancia, ¿no? Claro, de la entrada a la derecha, ¿no es cierto? Está por la avenida que baja de la estación de servicio, está a la derecha del parque, porque después hay otra entrada por el lado del puente. Claro, no, este fue entrando por la calle, claro, por la calle Belgrano, viene a ser la avenida Belgrano. Está bien, así que se crió en Piedra Boena, ¿y hizo primaria? No, primaria, secundaria, fui a hacer tres años a Tierra del Fuego, a la misión salesiana, en esos años, y de ahí me fui a hacer tres años a Córdoba, a Alitay, en Montevoy, en Córdoba, muy lindo lugar, tengo mi mejor recuerdo. En Montevoy, Montevoy, queda en Capital Córdoba, Montevoy. Ah, sí, sí, más o menos sé de dónde queda, ya sé más o menos. Hay una escuela agrotécnica muy, para mí, muy famosa. Sí, medio entre la sierra, ¿no es cierto? No, está entre Justino Posse y Norribil, que estaría. Está, 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 yo estoy confundida con otra, con otro, que no es una escuela, es un monasterio. Está bien, estoy confundida con otra cosa. Bueno, así que vino, vino a Córdoba y estudió, ¿y qué estudió en Córdoba? Soy técnico agrónomo. Técnico agrónomo. Estoy viviendo al sur. Técnico agrónomo para el sur. Explíqueme qué compatibilidad puede haber, que seguro la hay. No tanto, porque no hay muchos campos de acción que digamos, pero, bueno, a mí me gustaba estudiar, me gustó esa carrera. Me gustó todo lo que hice en Tierra del Fuego. Eran escuelas técnicas que a vos te enseñaron de todo, de todo aprendías un poco. Y, bueno, eso me gustó mucho, me ayudó mucho en la vida, por supuesto. Y cuando vine al sur, a poco tiempo me acasé, bueno, conseguí trabajo, hasta me mandó en la empresa y eso, hasta que conseguí trabajo en Tierra del Fuego. Está bien, ¿y en Ushuaia estudió o en Río Grande? No, en Río Grande, en la Misión Salesiana. En la Misión Salesiana, en Río Grande. Está, así que llega ahí, después se casa, forma una familia y empieza a trabajar en las empresas. Sí, un tiempito, hasta que entré a Vialidad Provincial, y ahí estuve 30 años hasta que me jubilé. ¿En qué año entré usted a trabajar en Vialidad Provincial o Nacional? Y allá como en el 83. O sea que todavía no estaba afrontado el pueblo. No, no, para nada, para nada, porque nosotros fuimos parte de gente vial que se encontraba en la zona. Hay varios compañeros de acá de Piedra Buena que estuvieron en la colocación de la piedra fundamental del Chaltén. Me dijeron que, yo vivo estudiando un poquito, que mucha gente que trabajaba en los campos empezó a trabajar para formar el pueblo, ¿no? Para hacer camino, para limpiar, para hacer terreno, para edificar. O sea, mucha gente está formado, pobladores iniciales, además de los que vinieron del extranjero, que son la mayoría. El resto es toda gente que trabajaba en los campos aledaños, ¿no? Sí, sí, después se fue haciendo de esa forma, como usted dice. Pero al principio, en realidad estábamos nosotros, como está en la hermería, que está en Florida, no precisamente en el Chaltén hoy. ¿A cuántos kilómetros está en Florida? No, allá está acá, sí, cerca de 10 kilómetros, allá de Florida. ¿Está para el lado, para el lado de...? Para el lado del lago del deserto. Está bien, está bien. ¿Para el lado del centro de la provincia vendría a ser? Sí, norte, digamos norte. Noreste. Y, bueno, no había nada, había... estaba la policía y estábamos nosotros. No, no, no... Vamos a contarle a la gente, porque siempre hay una equivocación y tenemos la duda, ¿no? De los que no somos de la zona. ¿Qué es el Chaltén y qué es el Firrodito? Eh, mire, sí, depende. Si usted ve la parte del cerro, el Chaltén le decían a los indígenas que significa cerro que humedan, y Firrodito se le puso al mismo cerro, se le puso el Firrodito. Y después, eh, así que es lo mismo. Y es la misma cosa. Y Chaltén, sí, y Chaltén lleva el nombre del pueblo que se fundó, donde se une el río Firrodito y el río de la Vuelta. Ahí está hoy el pueblo que ya es cada día más grande, ¿no? Teográficamente, usted me está mostrando cómo está el pueblo, ¿no? Yo busqué un poquito, y quiere decir en lengua de Huelte, en Chaltén, usted me dijo, me dijo que quería decir, me olvidé en este momento. Te pide, piedra que humedan o cerro que humedan. Ah, porque a mí me dice, en internet dice montaña húmeda, o sea que, o azulado. O sea, también le decían cerro azulado por la cantidad de nieve permanente que tenía. Pero bueno, debe tener un significado medio parecido a lo que usted dice, ¿no? Sí, sí, todos terminamos lo mismo, pero son todas cosas... Y el Firroy termina también del lado chileno. No, no. No, no, ahí, ya para el lado chileno lo que existe son los hielos continentales. Los hielos continentales. O sea, están los glaciares. Claro. Y el río, el río Vueltas. El río Vueltas nace en el lago desierto. A su paso va adquiriendo todos los ríos que se agotan en el de la Vuelta para seguir así hasta el lago Vierma. Ajá, está bien. Ahí me voy ubicando más o menos. Bueno, o sea que antes, antes de que el pueblo se fundara en 1985 y se terminara de poblar en 1987, usted ya andaba por ahí haciendo de las suyas con Vialidad Nacional. ¿Estamos? Y cuénteme un poquito qué era trabajar en Vialidad Nacional en esas épocas, en esos lugares. Cuénteme un poco, a ver. Sí, escúcheme, vamos a corregir un cachito de esa parte. No es Vialidad Nacional, es Vialidad Provincial. Muy bien. O sea, Vialidad Provincial de Santa Cruz. Listo, listo, no hay problema. Ahora tenía la duda porque hoy le pregunté si era nacional o provincial y pasó. Pero bueno, está bien. Vialidad Provincial de la provincia de Santa Cruz. ¿Cómo era trabajar en esa época? Bueno, teníamos un grupo de gente que los que empezamos para abrir el camino, que era del lago, perdón, del Chaltén al lago del desierto. No existía camino, había sentidos, había que hacerlo a caballo, había que hacerlo a pie, había que cruzar ríos. Muchas veces fuimos apoyados por Gendarmería Nacional para hacer sobrevuelos en helicóptero, para volar la zona y ver cuál era la mejor posibilidad para la existencia del camino real. ¿Zona de mucha montaña o ya entramos a temas de meseta más? No, no, no. Ahí hay mucha montaña, hay bosque, ríos. Bueno, ahí es una zona de cordillera, digamos. O sea, que tarea fácil no era. No, para nada. Tampoco disponíamos mucho de las condiciones para realizar el camino. Así que se hizo lo que se pudo. Trabajamos en explosivos que nunca lo habíamos hecho. Toda la gente que estuvo ahí. ¿Con dinamita o otro tipo de explosivos? Estábamos usando Geramón al 80%, primero con mecha lenta y luego empezamos a trabajar con estos pines eléctricos. Pero todo fue una historia porque gracias a Dios también hubo un accidente, pero nosotros lo hicimos, digamos, a los golpes. Vamos a contarle a la gente cómo hacemos para poner el explosivo en la montaña para ir tallándola para poder hacer un camino. ¿Se hace un agujero en la montaña? ¿Se hace un agujerito con una mecha? ¿Se hace alguna caladura o se pone de afuera? ¿Cómo se pone el explosivo? Gracias. 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 Nosotros estábamos tan comprometidos con nosotros mismos porque nos sentíamos en el alma. Sentíamos lo que sentía toda la gente. Ese grupito de gente que estaba al principio, que era muy poquito, sentíamos una necesidad de que eso no se pierda. Ese momento estaba feo porque estaba en litigio. Y bueno, la idea era avanzar con el camino y poder lograr algo que nuestro país vecino pedía para ellos, ¿no? Me imagino que no deben haber podido trabajar todo el año de corrido. Deben haber parado por épocas malas, por días complicados. No debe ser un trabajo continuo, ¿no? El clima debe dejar trabajar cuando él quiere. Sí, sí, acá en toda la Patagonia es así. Nos debemos mucho al clima, pero allá en realidad esperábamos que nos corra el tiempo como para tomar un descanso en pleno invierno. Ajá. ¿Y los corren a dónde? ¿A dónde se iban cuando los corría el tiempo? No, nosotros la mayoría de la gente éramos acá de Piedra Buena. Ajá. Tenemos un distrito vial que depende de la provincia, de Vialera Provincial. Y bueno, casi la mayoría de la gente al principio éramos todos de acá. Así que veníamos y, bueno, a pasar el mal tiempo por este lado. ¿Y cuántos kilómetros tenían que hacer de camino, don Jorge? Bueno, en realidad son 35, ahora, ¿no? Ahora reales son 35, 500. Ajá. ¿De dónde hasta dónde? Desde el Chaltén, desde el Chaltén propio. Sí. Hasta el lago del desierto. El lago del desierto. Está bien. Y eso fueron lo que ustedes tuvieron que hacer, los 35 kilómetros esos. Claro, pero se hizo con mucho retraso, tanto por el tiempo, nos afectó la parte económica también, hubo que parar. Bueno, equipo, hasta que llegó un equipo bastante grande y se pudo avanzar bien. Y bueno, son cosas que va atrasando y el tiempo pasa. Pero bueno, al fin... ¿Cuánto tiempo le llevó? En realidad, cortado, porque se cortaba en invierno, fueron cuatro temporadas. Cuatro años. Sí. Ahí está, ahí está. Yo para que vea la gente, para que escuche la gente que está escuchando esta charla, la dificultad del terreno que para hacer 30 a 35 kilómetros tardaron cuatro años. Sí. Donde hoy se puede andar, porque en ese momento, como yo le dije antes, era un sendero y nosotros, para poder marcar el camino, tendríamos que hacerlo a pie, a caballo, cruzar esos ríos como se pueda. Pero, le vuelvo a insistir, tuvimos en varias oportunidades, un pueblo de Gendarmería que con el sobrevuelo del helicóptero que nos llevaba a hacer reconocimiento, bueno, nos solucionó unos cuantos temas. Facilitaba las cosas. Y se proveían... ¿Ustedes estaban mucho tiempo ahí en la montaña? ¿Estaban varios meses o volvían seguido a Piedra Buena? Todo el grupo se empezó a trabajar con 21 días corridos y nos daban 7 días de descanso. Sí, después se fue acomodando con el tiempo de otra forma, pero siempre fue un régimen así de varios días fuera de la casa, digamos, en un campamento que se armaba para que la gente, bueno, pueda comer, pueda dormir, pueda vivir, ¿no? Esos días de 21 días que uno lleva en compañerismo con trabajo duro, tan duro en todo, en lo que es el trabajo, lo que es el clima. ¿Afecta un poco en la convivencia o se llevaban todos bien? Mire, la suerte de los compañeros viales que siempre hubo hoy en día es una unión, es una unión muy, muy grande. Usted se lleva muy bien con su compañero y, por ende, bueno, sería nuestro trabajo, al fin y al cabo, a nuestra querida Viales le ha venido saliendo bien. Veo que tiene un agradecimiento de sobremanera para la institución, ¿no? Mire, de mi parte la voy a tener toda la vida como así todos los compañeros que estuvimos ahí. nos sentimos orgullosos de haber realizado algo para nuestra patria porque considero que, en más de una oportunidad, me lo dijeron que la construcción de ese camino hizo que la decisión cambiara más hacia nuestro lado, la decisión internacional para el tema limítrofe, ¿no? Cuando tuvimos el conflicto con Chile, que casi fuimos a la parte bélica, ¿no? O sea, terminamos ahí casi, casi. Sí, o si no, la decisión internacional hubiera sido al revés. Hubiéramos perdido gran parte de nuestro territorio. Entonces, a toda la gente que estuvimos ahí. Yo, bueno, fui encargado gran parte del tiempo. Después hubieron dos muchachos más también acá de Piragüena. Pero, yo hablo por mí, pero en mi nombre yo quiero nombrar a todos los Viales que estuvieron ahí. Porque se hizo cosas imposibles, cosas que no estaban en los libros Viales. A ver, don Jorge, lo que ustedes hicieron es realmente hacer patria. En otros lugares y en otros ámbitos decimos, se está haciendo patria, cuando realmente es un juego de niños a la par de esto, ¿no? Hacer ese camino en ese lugar, en esos años, con las herramientas que ustedes tenían y con el escaso personal de 17 personas, eso es realmente hacer patria. Entonces, el agradecimiento generalizado de nosotros también, no solamente de ustedes, de todos. Bueno, muchas gracias por empezar. Pero, sí, es así. Le vuelvo a repetir, la gente que estuvo ahí hasta el día de hoy, lamentablemente muchos faltan, no han dejado, pero toda la gente está muy orgullosa de lo que hizo. Y, por ende, por ende, nombro a mi querido Vialidad, porque yo, porque nací 30 años, me jubilé ahí, he estado mucho ahora dentro de la provincia, así que yo, Vialidad, es parte de mi vida. Usted dice que muchos ya no están. ¿Usted cree que el no estar de algunos compañeros, y me parece que también lo está sufriendo en carne propia, es causa del trabajo tan duro que han tenido durante tantos años? Creería que no, creería que no, porque el Vial, el Vial de por sí está acostumbrado a un trabajo medio duro. Andar afuera, como anda ahora la gente Vial en invierno, es duro, es duro. Pero creo que el Vial se acostumbra, y por algo es Vial, ¿no? Seguro, seguro, es como el bombero, como todo el que elige esas fuerzas. Claro, claro, cada uno tiene, claro, una profesión, una profesión que le gusta lo lleva bien adentro, ¿no? ¿Se acuerda, Jorge, usted cuando realmente llegaron a destino y terminaron los 35 kilómetros, que me imagino que deben haber sido de ripio o de tierra común, ni siquiera un ripiado, ¿se acuerda cuando lo terminaron? ¿La satisfacción, el día, algo? ¿Qué se acuerda de ese día? Sí, bueno, a mí me tocó, la última partecita fue llegar al puerto, viene a ser al embarcadero, que estaría en la cabecera azul, eso ya al final. No, la alegría estuvo de un principio, don Julio. La alegría de poder hacer, de poder hacer algo y de representar a nuestra institución fue una alegría del principio y la llevamos hasta el final, por eso nos sentimos tan orgullosos, ¿no? Está. ¿Y usted se quedó a vivir en el Chalteno o vive en Piedra Buena? No, no, yo siempre dependí de Piedra Buena, ahora estoy jubilado y vivo acá en Piedra Buena. Vive en Piedra Buena. Y en el Chalteno, usted que lo vio crecer. A ver, ¿cómo se fue formando el Chalteno? Porque todos creemos que se formó porque iba gente a escalar, ¿no? Pero tiene que haber algo más que solamente gente que va a hacer deporte extremo. Mire, yo cuando lo conocí, habrá sido en el año 83, 84 por ahí, en forma visual, bueno, no había nada. Después me tocó ir en el 87, ya abrí el camino. Hicimos una pista antes, antes del río de las Vueltas, mucho antes de llegar al Chalteno. Ajá. ¿Una pista para la región? Sí. Ajá. Claro. Y después se arregló todo el camino de entrada del río de las Vueltas hacia el Chalteno. Eso era usted avanzar, tenía que ir despidando piedras, rocas grandes, bueno, todo eso se fue arreglando, arrepiando. todo arreglo arreglo vial, digamos, para para que transiten en forma más tranquila la gente que empezaba a andar en la zona en la zona andaba mucha gente extranjera muchos escaladores son cerros muy famosos es muy imposible que algunos quieran comparar altura, pero no pasa por la altura sino por el tiempo, el clima que hay a esas alturas la dificultad tuvieron que limpiar el camino y para limpiar el camino, ¿le servía la piedra de la misma montaña o tenían que traer piedra de otro lado? no, no, se traía piedra de donde podíamos mira que yo siempre dije nos manejamos como eso podía, buscábamos canteras cerca del río, buscábamos donde podíamos sacar algo la piedra de ripio, ¿cómo tiene que ser para poder hacer un ripio? ¿más blanda, menos puntiaguda? cuéntenos un poquito a los que no conocemos no conocemos el terreno, ¿no? no conocemos el oficio no, en realidad nosotros en esa época trabajábamos con una con una zaranda eléctrica o sea, con motor y bueno se elegía el tipo de granulado para el terreno uno apropiado para tirar sobre la ruta para que no afecte los vehículos y bueno lugares de pantano hubo que inventar había una vez un pantano no se podía pasar con los muchachos ahí bueno, dijimos vamos a hacer esto qué sé lo cuánto viene el muchacho y me dice che ¿por qué no cortamos árboles y tiramos árboles a la par? bueno vamos a intentar la cosa era defendernos y seguir por adelante y hacer lo que a ver qué qué podíamos hacer para avanzar o sea que la planificación del camino no estaba hecha la hicieron ustedes en el momento que lo iban haciendo sí en realidad yo tenía un estudio realizado hace muchos años desde el lago San Martín al lago del desierto pero me pareció no era no era como para que lo hagamos nosotros con los elementos que teníamos entonces hablé con los superiores y le presenté mi posibilidad de irlo haciendo a medida que íbamos avanzando porque no quedaba otra y buscar el mejor lugar bueno así lo hicimos por eso el tema ese que le hablaba a los pantanos o tirar roca inventar nacer y avanzar avanzar de poco pero avanzar a prueba y error así así exactamente está bien está bien y bueno y así se fundó el querido Chaltén ¿no? usted me puede contar un poquito cómo es cómo es el Chaltén el pueblito que es tipo normal de montaña casitas a dos aguas media de parramadita edificación de madera de chapa edificación de cemento ¿cómo es el pueblo en general? bueno más o menos meramente así le comento al principio bueno no había nada no había nada nosotros los viales fuimos los primeros a marcar las calles compactarlas después vino Servicio Público puso las columnas para el alumbrado después se levantaron doce casitas que eran casa a dos aguas a dos aguas yo ahí le voy a hacer llegar una foto de las primeras casas bueno ahí empezó a haber un poquito más de gente junto con los viales porque en realidad éramos viales guardaparque y dos policías la gente que habíamos en esa época y éramos muy poquitos los que estábamos después que salió la gente bueno pero en ese momento éramos pocos pero bueno éramos uno en esos inicios ¿ustedes buscaban gente para que fuera a poblar el chaltén o directamente dejaban que se fuera poblando solo? no lo que pasa es que no solo la vialidad se dedicaba al camino y bueno ayudar a la gente o hacer lo que se podía pero había otras instituciones que estaban trabajando al respecto para la población de esa zona y así se fue poblando después de esas primeras casitas empezaron a venir más gente más gente más gente hoy en día la gente que iba al principio iba por necesidad de trabajo iba porque le gustaba el deporte extremo iba porque le gustaba el ambiente la zona el paisaje o por qué por qué era la mayoría de la gente que iba y se instalaba yo calculo que se deben haber instalado muchos que después se han vuelto a sus lugares de origen que no han aguantado la incdemencia climática ¿no? en esos momentos y en esos años claro se supone que así habría que verlo más finamente pero yo hasta donde sé con la gente que ha hablado la gente que estuvo llegó y se quiso quedar en la zona porque le encantó y eso le pasa a cualquier turista que viene con el lugar con la zona se vuelven se vuelven luego consigue es muy precioso no solo la zona de Chaltén sino la zona aledaña también la gente que puede caminar que andar se puede ir a muchos lados es muy muy hermoso es la capital nacional del trekking ¿no? no es la capital sí perdón es la capital nacional del trekking claro me había confundido con con la escalada sí claro así que bueno pero hoy hoy ya es una digamos un pueblo grande lindo hay mucha gente cada día que hay más faltan lugares faltan tengo entendido que faltan en tierra en terrenos bueno pero eso se está ganando mucho es muy hermoso si usted no lo conoce sería muy importante que lo conozca muy bueno conozco me jacto de conocer todo el país pero hay lugares específicos lugares específicos claro que no he ido por falta de ruta o por falta de tiempo o sea yo he llegado del norte me falta he llegado hasta Esquelo un poquito más y he pegado la vuelta para el este vendría a ser y y no 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 me he tomado el atrevimiento de ir al río Pintura bajar ahí a los antiguos y irme al Chaltén he ido al Calafate pero he ido de Gallegos ¿me explico lo que quiero decir? entonces me falta ese medio ese medio me falta y siempre estoy que voy a ir que no voy a ir voy a ir por Chile voy a pasar ahí después voy a entrar y estamos a la vuelta hace unos añitos que tengo la intención de ir a recorrer esos lugares porque tengo experiencia de amigos que han ido que me que me me cuentan maravillas ya que yo viví en el sur viví en Treleu un tiempo así que tengo amigos que iban muy seguido ahí y como es claro y les gusta mucho si si hay una zona que usted dice de Perito Moreno eso también es una belleza es una belleza no solo le muestra el río Pintura que es muy hermoso por cierto tiene el lago Poredón abrieron unos caminos nuevos ahí y a usted lo que le conviene recorrer la ruta 40 y de ahí se va metiendo por todos los lugares que puede ahí no es que yo sea fanático de la provincia donde veo mi provincia pero tiene mucha belleza en toda la cordillera hermosa tenemos algo que no sé muy pocas personas creo que que no deberían este estar contentos sin haber pasado por estos lados ¿no? usted sabe que hay lugares que yo siempre digo que hay que hay que verlos porque uno no los puede contar uno de ellos es la cordillera de los Andes uno uno la ve y ve la inmensidad y además a mí se me mete la cordillera adentro yo soy fanático de la cordillera la cordillera boscosa soy fanático de la cordillera boscosa y y la conozco no toda porque ya ve que me falta un cacho pero la conozco casi toda y sí soy fanático pero no lo puedo contar y claro veo que le está pasando a usted lo mismo usted me está haciendo propaganda de su lugar pero no encuentra las palabras para decirme lo que es ¿no? es realmente es así claro sí, sí, no eso bueno palabras no habría ¿no? para decir lo lindo que es sino que hay que vivirlo hay que vivir el momento ¿qué se puede hacer en el Yalten además de lo que ya hemos dicho de trekking de escalar ¿qué más se puede hacer? ¿se puede pescar? ¿qué se puede hacer? además de vivir sería lo ideal ¿no? sería lo ideal sí, no pesca se hace también se pesca la trucha por lo menos sí, sí se pesca varios tipos de truchas hay mucha pesca en los lagos acá los lagos están mayormente cercanos ¿la pesca es deportiva o la pesca es manufactura normal de cada uno de los pobladores de ahí? es una pesca deportiva más bien es una pesca deportiva con mosca con mosca depende del lugar al que usted viene va al lugar de turismo y le van a decir cuál es el tipo de pesca en ese sentido está bien informado pero bueno en realidad si llego y quiero saber cómo está el pescado o ir al restaurante o alguno que haya pescado y ya soluciono el problema más rapidito más rapidito tierra no tengas tristeza si es que llorando me ves por ahí aunque me cueste la huella seguro habré de volver aquí estoy con mi guitarra contándole a otros paisanos que tu cielo tiene una estrella azul donde se agranda la fe tierra no tengas tristeza si es que llorando me ves llora el rocío en la rosa y seca el llanto después tierra no tengas tristeza ya te van a conocer bañada en celeste y blanco sos argentina también sos argentina también que lejana patagonia que cerca estabas ayer regalándome tus coplas y una canción al nacer Santa Cruz tierra querida territorio de mi ser provincia donde la sabia vuelve en petróleo después Santa Cruz este es mi brazo pa' saberte defender una copla una guitarra para hacerte conocer tierra no tengas tristeza ya te van a conocer ya te van a conocer bañada en celeste y blanco sos argentina también sos argentina también sos argentina también nosotras nosotras tenemos un conflicto que ya hablamos muy grande y muy importante con Chile ¿no? en la zona que eso eso lo solucionó el Cardenal Zamoré algo por el estilo ¿no? si mal no recuerdo ¿la intervención de Zamoré fue eso? ¿se acuerda a usted o no? me mató no creo que Zamoré fue allá en Tierra del Juego claro no va el caso mi pregunta era la siguiente al tener una situación tirante con limítrofe con nuestro país vecino que es Chile y al estar tan cerquita el límite el límite del Chaltén de Chile debe estar ahí nomás a paso de hombre ¿no? ¿quedó alguna respidez con argentinos chilenos chilenos argentinos conviven bien se puede pasar tranquilamente del otro lado vienen o siempre está eso de que el chileno de un lado el argentino del otro ¿cómo ve usted la situación? no con respecto a ese tipo de decisiones yo no creo que haya quedado nada puede haber algún par de personas pero son los menos que tengan algún tipo de rencor pero no hay algunos hay chilenos como en toda la Patagonia hace años ahora hay es menos pero hace años había mucha gente chilena sin ir más lejos yo soy el padre chileno como el caso de muchos mis compañeros acá en el sur habitaron muchos los chilenos lo comió la cueca me mató para mí para mí mientras sea música la que venga bueno no es lo mismo somos todos los mismos es algo que hay que tener en cuenta y con respecto al lugar bueno a mí por ejemplo me ha hecho una sorpresa llegar a listo 62 a caballo que queda explíqueme que es eso que queda es un punto un mojón limítrofe un mojón limítrofe este el hito 62 se queda al norte del lago del desierto y ahí están los límites hasta ahí he llegado ahí lo caballo me decía a caballo otra vez lo hice pero toda la vuelta hice otra vez hice a pie hay mucha hay mucha cordillera desde el chaltén sí perdón sí sí siga siga y lo hice a pie desde el chaltén hacia dónde pegamos toda la vuelta por el lago del desierto bajamos o sea fuimos tarditos 62 bajamos por Chile son como 17 kilómetros ajá y de ahí pasamos de vuelta por el el río Martínez no sé ya en territorio ahí están los límites y pasamos al territorio nuestro y bajamos a la cuesta de la nana y ahí la están sacando que están en el lago San Martín y lo hicimos hace muchos años ¿cuántos días? un par de no no hicimos uno dos tres días tres días tres días en verano por supuesto ¿no? sí pero sí te castiga el viento cosas bellas de la corollera pero cuando sos joven no no te interesa todo lindo fuimos como cuatro o cinco personas todos jovencitos así que no nos afectaba para nada se fueron de joven se fueron de joven sí sí póngale las dos cosas las dos cosas póngale porque nos gustaba conocer mucho claro así que esa es otra otra cosa el ámbito aventurero siempre es bueno y yo le preguntaba si había lugares de la cordillera que no se conocen que yo calculo que sí porque uno ve esa inmensidad y dice acá nunca entró nadie o el que entró no volvió algo por el estilo hay mucho hay mucho para explorar en la cordillera mire yo creo que no porque uno cuando creía que iba a algún lugar que decía acá no vive nadie y por ahí encontraba un puesto encontraba algo o sea gente siempre siempre hay medio alejada y esa gente que vive en la cordillera bien adentro que usted dice que encuentra un puesto y eso ahora me imagino que sí pero en esa época venían a los pueblos a los lugares de asentamiento ¿cómo se abastecía esa gente? ¿de qué vivía? por supuesto que de las chivas de las ovejas que tendrían o algo por el estilo pero la parte social de esa gente era muy nula ¿no? sí por supuesto yo he escuchado versiones de gente que no ha bajado por varios meses o años y bueno entre ellos bueno de una forma u otra se construían las cosas para subsistir y bueno esa era la vida de esta gente y antes lo hacían los pobladores los primeros pobladores lo bajaban una o dos veces al año a tener ese producto es una vida inexplicable pero al mismo tiempo envidiable ¿no? porque hoy estamos tan metrallados de todos lados con tanta tanta tecnología información y estamos desinformados sí por supuesto entonces son por ejemplo claro vivir de esa manera sería lo ideal el tema bueno el resto claro yo tenía la suerte hace muchos años haber charlado con gente muy antigua y me comentaban mucho lo que era en esos años la vida esa vida de gente que recién venía que hacía sus sus casas su hacía todo y la vida que llevaba cuando ustedes andaban por ahí en esos años ¿había Tehuelche todavía o no? Tehuelche puro ¿no? puro yo conocí varios porque me tocó trabajar cerca también de un cerca de de una población Tehuelche un como que le llaman acá un se me escapó un nombre un asentamiento una toldería sí Camusuaique había sí ahí este bueno así que me tocó y después por la distancia siempre había alguna persona Tehuelche que que prestaba sus servicios o eran domadores o o cuidaban alguna estancia ¿cómo era? ¿cómo era? ¿cómo era el Tehuelche? ¿era una persona seria responsable callado o no ¿cómo era? bueno en realidad en realidad hay de todo pero sí una persona callada muy callada hay mucho apellido descendiente de Tehuelche en el sur yo que estuve viviendo en el sur hay mucho qué sé yo yanquileo hay muchísimo puedo nombrar a 50 hay mucha gente con apellido descendiente de Tehuelche sí sí hay muchas gráisima que con el tiempo todo se pierde se va perdiendo y el contraste del habitante de Chaltén que los apellidos son todos cruzando el charco o sea son todos extranjeros ¿no? los apellidos y el contraste con el con el con el oriundo del lugar con el nick que le dicen en el sur el nacido y criado ¿se mezcló un poco la raza o sigue la diferencia? no no está está en forma normal están todos mezclados hay muchas hay muchas personas también que han venido de la zona de Buenos Aires de Capital hay muchas personas que vinieron como les dije antes les gustó se quedaron están encantados continúan ahí en la lucha porque no deja de ser una lucha el solo hecho de vivir acá que lamentablemente para nosotros es una costumbre así que lo tomamos como falta pero yo lo he hecho el tipo que va de una ciudad y se baja del auto y no tiene que echar llave o que vive en una casa y no tiene que cerrar la puerta ya con eso el resto es gratis ¿me explico lo que le digo? entonces la tranquilidad de esas zonas es impagable sí a mí me ha tocado auxiliar a gente que se ha quedado en el camino veo que acá las distancias son inmensas y tener de todo hay gente muy contenta hay gente que odia el clima odia la tranquilidad odia el silencio se va reputeando pero bueno tenemos de todo y hay mucha gente hay mucha gente que viene y se muere quiere quedarse la gran mayoría es esa nos atrapa a mí me atrapa el clima me atrapa el paisaje me atrapa claro yo le comentaba esto porque me ha pasado la ruta de auxiliar a gente y bueno ahí tiene de todo claro a ver don Jorge usted sabe que usted me empieza a hablar a mí me vienen millones de cosas en la cabeza para poder explicarles ya que conozco más o menos la zona poder explicarle a la gente de Jaguel de los criollos de que conozcan esta zona de que vayan de que miren de que aprecien nuestro país y por otro lado por otro lado mi subconsciente me dice no digas nada porque se va a llenar de gente que no corresponde o sea que es beneficioso para la zona que haya mucha más población como se va aumentando como será el Calafate ahora yo conocí el Calafate cuando tenía 3 o 4 mil habitantes ahora creo que para mí ver es contraproducente la cantidad de habitantes que tiene en Calafate ¿usted lo ve igual al Saltén? mire yo la verdad que nunca me puse a pensar y ver esas cosas pero lo importante de acá de acá de usuleño es que venga gente a conocer porque esto yo como le comenté estudié 3 años en Córdoba y no conocía lo que era el sur mucha gente y es bueno conocer nuestro país así pienso yo por lo menos y al sur al sur pueden venir y te puedo asegurar que el sureño es un tipo un pan de dios pedir lo que sea y si te pones te lo haces al toque es así seguro que sí el sureño que lleva más de un tiempo viviendo prudencial en la zona indudablemente hay zonas el sureño nosotros acá el sureño ya le decimos de póngale Río Negro Neuquén para abajo y ahí hay ciudades que no porque son grandes ciudades grandes complicadas que lamentablemente se llenó de gente que complican la sociedad pero en los lugares que se está nombrando Piedra Boena todos esos lugares son maravillosos lugares espectaculares que no tendrían que intoxicarse nunca de tanta gente por eso es que yo hice esa pregunta es lo que yo creo perdón sí de un par de años hasta partes ha ido ha ido entrando gente un poquito más rara que nosotros en ciertas costumbres que el lindo adjetivo qué lindo adjetivo un poquito más rara sí un poquito más rara que nosotros pero bueno en estos pueblos gracias a Dios todavía a pesar de que hay cosas raras todavía se vive muy tranquilo comparando con grandes ciudades así como dice usted sí tenemos una diferencia la tranquilidad así que bueno eso es impagable el amor a la tierra el amor a las cosas usted sabe y eso también pero mire perdón mire yo conozco mucha gente compañero de trabajo mucha gente con la que he hablado acá en el sur me he recorrido mucho el sur pero mucha gente que ha venido del norte y se quedó no sé si no es más sureño que nosotros porque la gente que se queda porque lo valora gente del norte que viene el sureño lo defiende callado el sureño lo defiende estando ahí y no me toqué mi lugar pero ahí está no dice nada en cambio el norteño lo defiende a los gritos porque sabe sabe lo que es lo otro entonces como él sabe donde está lo agarra a querer el doble porque lo toma como propio porque es lo que él consiguió su tranquilidad de vida que eso el que consigue eso es algo que no lo quiere largar bajo ningún punto de vista entonces ese terruño lo va a defender mucho más o sea mucho más bullicioso que el que es oriundo de la zona eso está comprobado en todos lados claro sí lo bueno de todo esto mire el orgullo que lo que uno ve que cada día ya que todo se va acelerando y la comunicación por ende es lo mismo se le está dando mucha discusión también a su bloqueante era nulo claro hoy en día usted encuentra y nosotros nos encontramos de esa zona por Agüero por Hugo Jiménez Agüero ah pobre sí 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 el cantor sureño hay otros cantores también y pero bueno lo importante es que se está llegando a todas partes para que conozcan la realidad nuestra porque muchas veces yo he escuchado hablar del sur de una forma diferente que no en la real y bueno ahora con el tipo de comunicación que tenemos avanzada día a día estamos viendo que están conociendo más el sur que lo importante lo que uno me interesa que se conozca ¿sabe quién habla mal del sur? el que no fue nunca es posible porque el tipo que fue al sur al sur real no el que fue a Comodoro Rivadavia no el que fue a Puerto Madryn estamos hablando del sur el tipo que fue al sur no puede hablar mal nunca y si habla mal del sur es porque está hablando mal de él es mejor que no vaya al sur sí la verdad que sí la verdad que sí es algo es algo impagable nuestro país tiene cosas maravillosas y gracias a Dios tenemos gente como usted que nos puede contar y nos puede decir su vivencia y ama tanto tanto el sur usted sabe lo que es encontrar una persona que se siente orgullo del lugar donde trabajó hoy por hoy es muy difícil hoy por hoy alguien entra a trabajar a una empresa y al otro día la empresa ya pasa a ser el enemigo potencial número uno que tiene ese trabajador en cambio usted ya está jubilado me imagino y adora y ama y añora su vialidad provincial eso es impagable eso se logra únicamente con mucho amor mucho sacrificio mucho compromiso con el trabajo y eso se ha perdido y hoy usted me dijo que tuvo a los nueve años la suerte de saludar a don Arturo Ilia y esto no va por parte política ni nada Arturo Ilia fue una de las personas una de las pocas personas decentes que tuvimos en el gobierno y eso va formando la gente y usted es un ejemplo de eso bueno gracias siempre tratamos de hacer lo mejor posible no solo para mi familia sino para todo el grupo que amigos todo el grupo que se acerque al lado de uno nosotros tratamos de hacer lo mejor posible y creo que como en mi casa acá en el sur hay mucho como le comenté antes el sureño es así bien dado tengo la suerte de tener un hijo trabajando en Ushuaia así que voy seguido ah que bien bueno mire hablando de vida yo tengo un hijo que lleva ya 15 años trabajando ahí así que sigue la herencia por ese lado mi hijo está trabajando en el almacén de ramos generales hace 5 años ah si mire que bien yo tengo tengo muchos compañeros que hemos estudiado junto en Tierra del Fuego y en Córdoba y que si nos llevamos ya no me están ahí instalados en Ushuaia en Revolante el tipo que el tipo que llega a esos lugares se afinca y empieza a trabajar empieza a querer a querer el lugar de una manera impagable don Jorge usted sabe que esto hay que lamentablemente ir cortándolo porque hay que armarlo y bueno podríamos hablar mucho tiempo más de nuestro sur nuestra cordillera nuestros ríos yo pienso en las truchas se me hace agua la boca y bueno pienso en el Chaltén y me gustaría estar abajo de ese cerro mirándolo aunque sea medio día tomando mate porque escalar no lo voy a escalar pero mirándolo seguro y bueno y le agradezco de sobremanera pero le agradezco realmente que porque nos nos muestra una parte de nuestro país a nuestra gente que de esto se trata el jaguel de los criollos de ir conociendo oficios de ir conociendo lugares de ir conociendo relatos de ir conociendo vida que valgan la pena contar y este ha sido uno de los casos y agradecimiento a todos los que lo van a escuchar a esto se lo hago extensivo para usted y para todos los que han trabajado en esos momentos tan complicados para que nosotros podamos de una manera o otra poder disfrutar de nuestra naturaleza y de nuestro país ya el agradecimiento enorme y mándale un saludo extensivo a todos sus compañeros de trabajo a todos sus lugareños a todo Chaltén y bueno a Santa Cruz querido tengo unos amigos muy buenos en Río Gallego y bueno lo único que le pido de última es que mande un saludo a quien usted quiera lo que diga lo que quiera los últimos minutos son para usted Jorge ya agradecimiento enorme listo muchas gracias tengo mucho gusto de recibir lo que usted ha dicho con mucho agrado pero quiero en nombre de todos mis compañeros viales que construimos el camino hablar en nombre de ellos y agradecer y decirle que estamos muy orgullosos de ese pedazo de terreno que nosotros en algún momento lo sentimos perdido y hoy podemos decir que que es nuestro y agradecer a a bienidad y bueno estar contento con todo lo que ustedes admiran y estar contento de haber hecho algo por nuestra Argentina muchas gracias Don Julio muchas gracias a usted y será tan argentino usted que hasta se hizo hincha de Racing los colores tienen que ser que los colores tienen que ser lo mismo bueno Don Jorge sé que anda anda con un problemita de salud pero bueno espero que se recupere que sea pasajero no no son controles mire yo hace 3 años que estoy hace 3 años que estoy trasplantado de hígado tuve que estar tuve que estar en Buenos Aires un año y medio allá en lista de espera y bueno logré que me hagan el trasplante y que bien porque ando bien en buena hora bueno me alegro un montón así que le mando un abrazo y en cualquier momento el destino querrá que nos conozcamos un abrazo grande saludos alguna foto o de lo que sea yo estoy al servicio suyo listo igualmente a este lado y cuente conmigo para lo que necesite un abrazo grande Jorge saludos a todos por ahí un abrazo grande muchas gracias y un abrazo amigo gracias